A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chichiquete el mango Dame de tu estrella a paz, dame el nombre para esperar Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más Dame de tu estrella a paz, dame el nombre para esperar Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustento, lo eres tú, tú mi creador Y la última palabra la tienes tú Has quebró de mí tu respuesta, oh Dios No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad Has quebró de mí tu respuesta, oh Dios No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad Señor Dame de tu estrella a paz, dame el nombre para esperar Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más Dame de tu estrella a paz, dame el nombre para esperar Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustento, tú eres tú, tú mi creador Y la última palabra la tienes tú Has quebró de mí tu respuesta, oh Dios No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad Has quebró de mí tu respuesta, oh Dios No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad Señor Señor Y sigue retratando a Cristo Con quien, piedra viva Como dije, piedra viva El mejor grito de la noche Eso Seguimos Seguimos con este grito Seguimos Paramos Cuantos quieren seguir glorificando a Dios en esta noche ¡Yay! 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 ¡Yay!